Cuando el cuerpo de una mujer experimenta un parto o el proceso de envejecimiento natural, los músculos y ligamentos que rodean su vagina pueden resultar dañados o debilitados, provocando una condición conocida como relajación vaginal. Los síntomas de la relajación vaginal se manifiestan con una leve incontinencia urinaria relacionada con los esfuerzos, la pérdida de tono muscular, control funcional y la disminución de la satisfacción sexual tanto para la mujer como para su compañero. Muchas mujeres están insatisfechas con la apariencia estética de sus genitales. La irregularidad en estas puede ser el resultado de características hereditarias, de un parto o del envejecimiento. Presentamos el rejuvenecimiento vaginal con láser y la vaginoplastia de diseño con láser. Procedimientos cosméticos seguros y efectivos que corrigen la relajación vaginal y devuelven la apariencia estética de las estructuras vulvares. El rejuvenecimiento vaginal con láser es un procedimiento quirúrgico ambulatorio de una o dos horas, diseñado para el tratamiento de la relajación vaginal. Básicamente consiste en usar el láser para realizar todos los cortes e incisiones y luego tensar los músculos de la parte superior, el fondo y el exterior de la vagina. Al hacer esto, mejora el tono muscular vaginal, su fuerza y control, disminuye eficazmente el diámetro interno y externo de la vagina y se fortalece el cuerpo perineal. Todos sabemos que un parto es una bendición, pero ciertamente tiene una influencia destructiva sobre el canal de nacimiento. Y lo que el rejuvenecimiento vaginal con láser puede lograr es alcanzar un estado pre-embarazo, incluso un estado pre-virginal de la vagina. Lo que hacemos es reconstruir o reacomodar la piel que fortalece y da soporte a la vagina. Así regresa a su posición anatómica normal. Esto se logra haciendo pequeñas incisiones en la vagina, encontrando el soporte muscular y facial de los tejidos que han sido retirados de su lugar y poniéndolos de nuevo en la línea media a la que pertenecían. Su médico es un socio certificado del Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de América. Y se ha sometido a un riguroso entrenamiento a fin de practicar el rejuvenecimiento vaginal con láser y la vaginoplastia de diseño con láser. Siguiendo un exhaustivo examen, usted y su médico desarrollan un plan diseñado para satisfacer sus necesidades individuales. Después se le darán instrucciones para el cuidado posoperatorio y se le permitirá ir a casa. He tenido dos hijos. Ellos fueron bebés de gran tamaño y después del parto, no siento las mismas cosas. Cualquier tipo de intimidad simplemente no es igual. Tuve un bebé hace tres meses y desde entonces las cosas no han sido iguales. Yo deseaba corregir la incontinencia urinaria pues es incómodo al practicar cualquier tipo de deporte. Cuando llegué en la mañana, entré al consultorio, me examinaron y me explicaron en qué consistía el procedimiento. Me dieron un medicamento relajante. El anestesiólogo fue muy profesional. Al despertar ya estaba todo hecho y yo estaba lista para ir a casa. Al tercer día aún me estaba recuperando en casa. Seguía en la cama y a la mañana siguiente, por alguna razón, me sentía muy bien. El sexo ha sido maravilloso. Me siento más segura incluso al hacer ejercicio. Puedo finalizar una rutina completa sin tener que ir al baño. Ya no soy tímida. Puedo dejar las luces encendidas. Nos divertimos más. Pienso que es liberar la confianza que cada mujer tiene en sí misma. La vaginoplastia de diseño con láser es un grupo de procedimientos quirúrgicos que se realizan con láser para mejorar estéticamente las estructuras vulvares. Existen muchos procedimientos que pueden ser clasificados dentro de la vaginoplastia de diseño con láser. Uno de los más comunes es la labioplastia de reducción, que consiste en esculpir sobre los labios menores. Hay muchas razones por las cuales una mujer puede desear hacerse este procedimiento. Muchas mujeres no cuentan con la apariencia de los labios que realmente les gustaría. Sienten que la apariencia de sus labios ha desmejorado con los años y que están estirados o flácidos. He atendido muchas mujeres que desean hacerse una vaginoplastia porque la moda así lo requiere. Ahora las mujeres usamos ropa mucho más ajustada y algunas sienten que sus labios sobresalen, lo cual es antiestético. Hay otras mujeres a las que simplemente no les agrada la apariencia de sus labios debido a la forma de los mismos y por eso desean tener un contorno más uniforme. Tenemos tres técnicas para reducir los labios. Una de ellas es aumentar los labios mayores mediante el trasplante de grasa, en el cual removemos grasa de otras partes del cuerpo y después la utilizamos para aumentar los labios mayores hasta lograr una apariencia totalmente estética. Podemos realizar una lipoescultura del monte del pubis y las partes superiores de los labios mayores, así como casi cualquier cambio que una mujer desee sobre la estructura vulvada. Decidí hacerme una vaginoplastia con láser porque estéticamente no estaba a gusto. No he podido usar trajes de baño en el verano y quería que se viera algo más femenino y liso. Tenía un poco de abultamiento que no lucía atractivo. Ahora estoy feliz de haberlo hecho y me siento mucho más cómoda con mi ropa. Los procedimientos de rejuvenecimiento vaginal y vaginoplastia de diseño con láser difieren de otros procedimientos convencionales porque usamos un láser especialmente desarrollado para ese fin. Los procedimientos son ambulatorios, sin sangrado, sin dolor y la paciente regresará a su trabajo en siete días. Lo que el láser puede hacer es lograr incisiones quirúrgicas muy precisas en la vagina y en las estructuras vulvares. Cauteriza al tiempo que efectúa las incisiones en el tejido y por tanto hay menor pérdida de sangre. Esto disminuye la destrucción del tejido, lo cual incrementaba el tiempo de curación. Con el láser es mucho más rápido y permite que el tejido se reacomode rápidamente. Usted no tendrá que permanecer hospitalizada, podrá ir a casa y estará más a gusto. Una menor pérdida de sangre significa una pronta recuperación y a la vez menos problemas posoperatorios. El procedimiento que está siendo incorporado es usado como una solución generalizada, lo cual ayuda también a definir los planos que estuvimos disecando. Por tanto, tenemos mayor capacidad para juntar nuevamente los planos del tejido apropiado. Todas las suturas e incisiones se emplean con los principios de la cirugía plástica. Deseamos que todo sea simétrico, limpio, preciso y el resultado final es una mejora de la forma, el funcionamiento y también la apariencia. Su médico es un socio certificado del Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de América y ha sido entrenado para realizar estos procedimientos. El Instituto está ubicado en Los Ángeles, California y es líder mundial en las técnicas de cirugía vaginal. Solo los médicos entrenados por el Instituto están certificados para practicar el rejuvenecimiento vaginal con láser o la vaginoplastia de diseño con láser. La lista completa de los médicos puede ser consultada en algunas pacientes. Algunas pacientes ya no quieren tener relaciones sexuales porque se sienten avergonzadas de la apariencia de su vagina e incluso de la forma como sienten. Algunas pacientes presentan una disminución de la líbido y se apenan que sus parejas miren esta zona de su cuerpo. Esta puede ser una oportunidad para sentirse muy bien, para sentirse joven y atractiva nuevamente y en especial para sentir que su sexualidad le ha sido de vuelta. Si hay una mujer interesada en realizarse este procedimiento, hágalo. Es algo increíble. Yo estoy feliz. Estaba muy incómoda incluso de plantear el tema, un tema delicado y vergonzoso, pero mi médico y sus colaboradores me hicieron sentir muy cómoda y ahora me siento muy bien de haberlo hecho. Me siento mucho más a gusto con mis relaciones íntimas y el tiempo de recuperación es muy corto. Después de un par de días, uno vuelve a la normalidad. El dolor es controlable. A las mujeres que están pensando hacerse esta cirugía, yo les recomiendo que se la hagan. Rejuvenecimiento vaginal con láser y vaginoplastia de diseño con láser. Alternativas saludables para el bienestar de la mujer. Gracias. 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 Gracias.